En el patio de casa tengo montones de plantas, macetas con plantas, con flores, algunos yuyos también. Por todos lados, en el frente, en el fondo, en los rincones, una verdadera maraña. El otro día, casualmente, me encuentro con un brotecito de lazo de amor en la mano. Y voy y lo planto, creo que en el último lugarcito libre que encuentro, en una de las macetas. Y así como, pidiéndole perdón a la maceta, le digo, ahí va, otra extraña en la maraña. Otra extraña, otra extraña en la maraña, en la maraña de mi alma que no me deja vivir. Otra extraña, que va, que viene, que ríe, y así en este laberinto yo no puedo más seguir. En la vida, buscándole siempre un alivio, con la balanza torcida que no puedo equilibrar. Tiro el dado, quizá en esta jugada, la maraña se me aclara y el bocho me deja en paz. La maceta, que alguna flor que está seca, que estas plantas que revientan de tanto enmaranear. Otra extraña, otra extraña, que va, que viene, que ríe, que si pierde, que si gana, siempre queriendo jugar. Tiro el dado, quizá en esta jugada, la maraña se me aclara y el bocho me deja en paz. Tiro el dado, quizá en esta jugada, la maraña se me aclara y al fin no me jode más.